Hola, soy Virgilio Juárez de la Germaine Toyota de Naples y estoy aquí con el 2023 Toyota Camry SE. Este Camry está equipado con lo mejor de seguridad en el mercado. Tiene una cámara en el vidrio que detecta carros de enfrente de ti hasta personas caminando en caso que vas distraído. Cuando vas corriendo en la carretera, el carro y esa cámara van trabajando juntos. La cámara detecta si vas muy cerca de un carro, pero también la cámara te ayuda cuando vas distraído, te da un ruido adentro del carro avisándote que te estás saliendo del carril y te sentas para atrás en la carretera. El Camry SE está equipado con un motor 2.5, 4 cilindros y una transmisión de 8 cambios. Tiene 184 de torque y tiene 203 cabezas de fuerza, dándote la mejor potencia y también la mejor MIA Sport galón cuando vas corriendo en la carretera, en la ciudad o en la autopista. El carro está equipado con Apple CarPlay y Android Auto. Conecta tu teléfono usando Bluetooth o con el cable USB. Conectando tu teléfono puedes mirar todo en la pantalla. Puedes mirar cualquier aplicación de descarga si usas Android o Apple. El carro también está equipado con luces automáticas y luces altas. El carro prende las luces y las apaga solas, sin que tú que tengas que recordarte de prenderlas cuando caiga la noche o está un poco oscuro afuera. El carro simple hace todo, tú vas manejando las apaga y las prende dependiendo del día y del tiempo y que oscuro está afuera.